...más sobre los equipos dentro de poco. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Y ya hemos empezado, por cierto. ¡Se libra del rival! Dentro de Townsend. Menuda vidria de pase. ¡Consigue salir! Intenta colar ese balón. ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! ¡Balón en largo! Crystal Palace trata de crear juego. Busca en el otro lado. Jordan Ayew se lanza con todo por la banda izquierda. ¡Prueba el disparo! ¡Bien! 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 Está en el área. Será córner finalmente. La toca en corto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buen intento! ¡Pero no lo suficiente para hacer gol! Se lee por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Canté La controla Morata La intenta deslizar a través de la defensa Estamos viendo como ambos laterales se incorporan al ataque ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya Yo creo que es lo que pretenden Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo Mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente ¡Pedro! ¡Buena salida! ¡Parece que sale de esa! ¡Le pega duro! ¡Una muy buena parada! Es increíble que haya conseguido llegar Increíble, parecía un gol cantado Y aquí va el córner ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Aza! ¡Va a sacar de esquina! ¡A intentar una tijera! ¡Si hubiera entrado había sido el gol de la jornada! Bueno, ha sido un remate muy acrobático, eh Quizás fuera su mejor opción Pero es muy difícil conectar bien esa pelota ¡Menteque! ¡Busca destino! ¡Morata! 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 ¡Morata salió! ¡Morata se alió! ¡Y es aquelateral! Ese balón no va a llegar a su destino ¡Prega hacia la banda! ¡Qué forma de irse! ¡Morata! ¡Morata! Atacante, la manda arriba. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. ¡Medudo disparo! La defensa debe replegarse. Apilicueta intenta superar la defensa por bajo. Intenta colar ese balón. ¡No hay fuera de juego! ¡Llega la ocasión! Interviene. ¡Para! Como lo ha bloqueado, en serio. Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Hazard dispuesto a ponerla. ¡Cante! ¡Qué habilidad! ¡Pueden tener una buena ocasión! Jordan Ayew. ¡Jorguiño! ¡La recupera! Canté busca una buena jugada. ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Recuperan la pelota! ¡Jorguiño! ¡Tiene la oportunidad de contraatacar! ¡Pristal Pax! ¡Ha tenido una potra increíble! ¡Busca llega justo a tiempo para realizar el corte! ¡Es muy arriesgado hacer eso cuando te superan el número! ¡Pero si no queda otra, es la mejor decisión! ¡Hijo bien al plantarle cara a su rival! ¡Ha sido una buena maniobra! ¡Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol! ¡Gran partido! ¡Muchos goles! ¡Diversión asegurada! ¡Por ahora esos dos goles de ventaja marcan la diferencia! ¡Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte! ¡Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla! ¡Pero el nivel de concentración que estuvieron ambos equipos estaba a la altura! ¡Pero también el partido es que me está empezando! ¡Te digo una cosa! ¡Se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo! Emerson quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Se va con ese regate! ¡Kristal Pax! ¡Trata de buscar esa chispa! ¡Va! ¡Comienza! ¡Nueva suerte! ¡La desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! ¡Al fin llega el gol que el partido necesita! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para apuntar una jugada de contragolpe ¡Y se abre la raja! ¡Te digo una cosa, eh! ¡La charla del entrador en el descanso ha dado su fruto seguro! ¡1-0! ¡Otra vez se la llevan, Iván! ¡Ah! ¡Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda! Chelsea, que está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia Sí, y el motivo es que tiene mucho miedo de que le ganen la espalda Ese es el motivo de lo que saben que lleva mucho ¡Gol! ¡Sí! Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área Desde ahí hay claramente ocasión de peligro Puede superar el gol del empate Intenta superar la defensa por bajo Balón para arriba Chelsea, lo ha hecho muy bien ¡No le queda otra que apretar! Sí, y tiene más remedio Se reanuda el juego sacando de banda Acaba de regalar ese saque de banda Y ese balón va a bajar con nieve Se va el solo hacia arriba Don sigue salir Pero bajo el largo Penteke Abre el campo Dentro del área Está en el área Emerson El balón largo cruza de una banda a otra Lo encara A ver Y consigue recuperarla Abre el saludo peor Podría haber supuesto el 2 a 0 Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Dispara! ¡Ha estado a punto de sentenciar! ¡Tirao! ¡Entra en el terreno de juego! ¡Ojo eh! Tiene una gran presencia física Así que me parece que ahora lo que toca Entonces, mete el pelota ¡Y pinta la falta! ¡Pedro! ¡Mete bien el pie! ¡Y lo roba! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Vai�ra 11 a 2 en 40% de altura! Un balón en largo Pero qué tal Que se le ha torcido la mina Pelotazo en largo hacia delante Intenta colar ese balón ¡Pedro! Sacarán desde la línea La intenta deslizar a través de la defensa ¡Azán! Un paro que puede costar muy caro La acción se solventa con una extraordinaria parada Extraordinaria Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho ¡Azán! Trata de colarla entre la defensa Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones La victoria ya es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pide el final Supera la defensa y avanza ¡Mendique! ¡No ha conseguido un trasformada! Ahí está el palo Anda llamando a la puerta del gol A este paso acabarán marcando ¡No ha conseguido un trasformada! 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 Ahí está, es el final del partido Han ganado por la mínima Y se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado insuperable No han estado precisamente sobrados de cara a puerta Pero ese gol en la segunda parte ha acabado siendo absolutamente decisivo Y esto es todo por hoy, les ha hablado Carlos Martínez, gracias Julio Lo mismo digo, un placer trabajar contigo Gracias 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 Gracias.